Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Buenos días Venezuela, muchas gracias por sintonizarnos todas las maneras por este pequeño espacio que nos ofrece este canal. Bueno chicas, sin más preámbulo podemos decir que el magno evento de su tercera edición del Salón de la Moda es algo que promete, promete y mucho. Tenemos una invitada especial, es una modelo de Belán Cazar, adelante Mariana por favor Hola chicas, muy mal. Cuenten, ¿qué diseñadores van a estar este magno evento? Bueno, los diseñadores principales serían Mayra Mesa, Marcial Mace, Gabriel Fernández y los egresados, o sea próximamente graduantes. Y eso no es lo mejor de ese evento, no leí, lo mejor del evento es que es un evento benéfico para ayudar a nuestros niños con cáncer. Este es un evento organizado para la colecta de dinero, para así donarlo a las fundaciones de niños con cáncer de Venezuela, que me parece genial. Me parece un evento espectacular. Que es la gran academia de moda, de modelos Belán Cazar, organizando esto. Bueno, me parece un excelente evento, primero porque le estamos dando un granito de arena cada venezolano. que apoya con estas entradas, estaremos apoyando. Recuerden, a un niño que sufre de cáncer, recuérdenos, hoy por ellos, mañana por nosotros. Y cuéntenme, Mariana, ¿cómo están los medios? Ya que tenemos a Mariana acá, nuestra queridísima, cuéntanos. Bueno, aquí, gracias por invitarme a su espacio, ya que me gusta y me siento orgullosa de estar aquí, ya que están realizando en la academia Belán Cazar. Un evento magnífico, porque es para la ayuda de unos niños con cáncer, la cual me siento muy orgullosa y aprecio mucho su trabajo. Cuéntanos, Mariana, ¿y los nervios? Bueno, algo, tengo que ir con medio positiva y llevar seguridad y confianza, ya que así puedo realizar una mejor pasarela en este magnífico evento. ¿Dónde estará realizada ese evento? Estará realizada en el Centro Comercial City Marquis el 15 de febrero a las 10 de la mañana, tendríamos que estar todas las modelos allá y hacer una pasarela presentable. Oye, qué bien. Dime, cuéntanos, ¿quién te viste? Mayra Mesa, ya me luciré tras a todos los de ella, ya que en este, bueno, es una sorpresa. Mira, me fascina, te puedo decir, bueno, chicas, comentarles que Mayra Mesa me vistió en un evento pasado y me pareció sumamente espectacular los diseños de ella, o sea, me parecen excelentes. Sí, son fabulosos. Espectaculares, a mí nunca me ha vestido, pero siempre me ha querido que me viste porque sus diseños son espectaculares. Son fabulosos, ojalá, sí, muy bellas ese día. Muchas gracias. Este, por aquí estoy recibiendo muchos comentarios en Twitter, comentarios positivos. Este, se destaca por aquí, dándonos los buenos días, nuestra ex Miss Universo 2010, Dayana Mendoza. Oye, qué bien. Sí, diciéndonos que nos vemos el sábado 15 de febrero en este fabuloso evento que realizará la Academia Belancasar, apoyándolos. Nos vemos por allá. Mira, chicas, pero no tenemos entrada aún. ¿Dónde la puedo localizar? Yo tampoco. Cuéntenme cómo es eso, información por favor. Bueno, chicas, yo tengo por ahí un poquito de información sobre las entradas de entrada, estangarra, venta de la cadena y agencia de modelo Belancasar. Este está en un costo de 250 bolívares. Y eso no es todo, si no tienes, tengo una sorpresa espectacular. Bueno, y por ahí nos vieron que dan así. Una sorpresa... Este, bueno, les quiero decir que las tres primeras personas que manden un mensaje de texto al 0500 Belancasar se llevarán una fabulosa entrada grave. Solo las tres primeras personas. ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? Así que las tres primeras personas ven, pónganse las pilas si las quieren adquirir. Se hará un evento espectacular, no se lo pueden perder por nada del mundo. Este, ojo, hay que ir, el evento es en traje de cóctel. Venezuela, traje de cóctel. Muy importante. Oye, mira, buenísimo. Bueno, sin más preámbulos, podemos despedirnos y decirles que muchas gracias todas las mañanas por sintonizarnos y vamos a darles las gracias a nuestras mañanas. Un aplauso para ella. En cuenta de Twitter personal, arroba enorle, Facebook, arroba enorle. Arroba Mirangelis Mendoza, Facebook Mirangelis Mendoza. Arroba Miris Camacho y Facebook Miris Camacho. Arroba Eli Bernal y Facebook Eli Bernal. Arroba Mariana Padilla, P2907. Bueno, y aquí, por supuesto, tenemos, no se olviden, arroba Belán Cazar y arroba Niños con Cáncer. Por favor, ayude. Un granito de arena no nos hace, nos hace mucha falta. Apoyen a Venezuela. Gracias. 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 Visítanos.